Ahora que está terminando el segundo periodo de sesiones, ¿algunas conclusiones que pueda dar? Bueno, el trabajo intenso que se hizo, en mi caso te puedo decir que nosotros propusimos una ley, una nueva ley que no tiene Tabasco, la ley de evaluación del estado de Tabasco. Esta ley viene a inscribir al estado dentro de los cuatro o cinco estados que tienen esta legislación. Eso va a ayudar mucho al ciudadano sobre todo porque se trata de que esta ley le dé certeza a los bienes, sobre todo inmuebles del ciudadano, y que los avalúos que se hagan estén también dentro del marco legal y que además sean serios, y que también un apartado de sanciones para quien no cumpla lo que la ley dice. Esto va a ayudar a la regularización de la tenencia de las propiedades de los tabascoños porque hay muchas irregularidades, porque la gente fallece y no hereda y quedan intestados y pasan generaciones y tienen pleitos milenarios. Bueno, más que eso, porque eso ya corresponde al área notarial, te digo, va a darle certeza al tabasqueño. Bueno, todos queremos saber cuánto tenemos, cuánto cuesta nuestra casa, cuánto cuesta nuestros vehículos, todo lo que tenemos dentro de la casa, ¿no? Para que tengamos también un aproximado de lo que tenemos. Cuando se quiere vender una casa o comprar una casa, debe haber un avalúo para que sea un precio justo, tanto para el comprador como para el vendedor, y eso lo tiene que hacer un avalúador. Sí existe la evaluación en el Estado desde hace tiempo, ¿no? Pero no había un marco legal que los regular, los reglamentara y que los inscribiera dentro de un padrón de avalúadores. Pero además se requiere ya que el avalúador tenga un grado académico en esa ley, o sea, que tenga cédula profesional de avalúador. En el Estado ya hay másteres en avalúación que tienen grado académico, y bueno, eso creo que es importante porque entra mucho la ética del avalúador ahí, en ese sentido, ¿no? Es histórico a veces que por un avalúo, por no saber cuánto se tiene, bueno, a veces se malvenden las cosas, o al revés, se le da un valor muy inflado, y no hay quien lo regule o quien determine las cosas. Creo que ese es el sentido de la ley, el espíritu de la ley, ayudar al ciudadano, darle certeza a sus bienes y además viabilidad en todo caso, te digo, para establecer un justo y precio, que es lo importante. Ok, diputado, muchísimas gracias.